Sopa de murciélago, una delicia, cagate al mundo entero, anda Hola a todos y a todos mis amigos, sean bienvenidos y bienvenidos a la parte número 11 ya de Dain of Cello, King of the Maniton 64 La parte pasada que fue la número 10, terminamos con el templo del bosque Y en esta ocasión vamos a ver si podemos empezar con el siguiente templo Porque tenemos que hacer unas cosillas, ¿no? Bueno, estamos en el templo del tiempo Pero bueno, ese es el templo del tiempo, ¿no? Como ustedes recordarán, pues ya somos liga adulto, después de que éramos Link, niño Este mundo se convirtió en una mierda en tan solo 7 años, vaya, vaya Como muchos países, ¿no? A veces 7 años eran la gloria y ahora son una caca Pero bueno, tratemos de no prestar atención a los zombies Bueno, ok Entonces, amigos, en esta ocasión El siguiente templo es el templo del fuego El cual se encuentra cerca de la montaña de la muerte por Ciudad Goro, ¿no? Entonces tenemos que ir a ello, ¿no? Vamos a ir a Villa Cacaroto No creo que haga falta usar a Epona, ¿no? Digo, está a 3 pasos Villa Cacarico Ah, temazo, a ver No, no hay magia para mí, en serio Ando escaso de magia Porque utilicé bolas de luz en la parte pasada Y ahora que lo veo no me restauran la magia Es solamente la vida, ¿eh? Muy mal Nintendo Eh, no, Link Yo creo que rompa las cajas con tu frente XD Flechas, ah, bueno No está de más Ok, entonces ahora tenemos que Eh, carajo Ok, justamente les iba a comentar aquello que hay como un Una bola de fuego arriba de la montaña de la muerte Por lo que aquí se ve mejor, sí Hay como un aro de fuego Entonces tenemos que ver qué está pasando Y... La verdad las imágenes van a ser algo desalentadoras, ¿eh? Bueno, ok, ya estamos aquí Ok, araña No me importas Tu-tu-tu-tu-tu-tu-rum Ah, Dios mío El templo del fuego es uno que me gusta decir, ¿verdad? Eh... No sé Tiene sus cositas No se me hace tan difícil como el templo del bosque Aunque, bueno Como ustedes habrán visto No se me complicó tanto A ver Roca, no me pegues, por favor Y son unas rocas extrañamente esféricas, ¿eh? Eso no ocurre en la vida real Son más bien Ya sea Algo redondeadas O bien angulosas, ¿no? Pero Que yo sepa No hay una roca que sea esférica Completamente Bueno, tampoco existe esférico, ¿eh? Esto era la literatura 74 No existían las esferas Pero bueno Ok, entonces ya hemos llegado A donde teníamos que llegar A Ciudad Colón Ahora tengo que tener cuidado Porque me queda poco espacio en el disco duro Entonces Y estos videos salen bien pesados Pero bueno Ciudad Gorón Vamos a ver que esto no está Nada bueno para empezar ¿A dónde coño se fueron los Gorón? Han desaparecido Se han esfumado Ahora Tenemos que encontrarnos con el único Gorón Que queda en este lugarcillo Por lo tanto, a ver ¿Era por acá? A ver Esto puede salir mal De numerosas formas A ver Amigo Y tampoco es que la cámara Nos ayuda mucho Bueno, a ver ¿Dónde está nuestro amigo el Gorón? Ah, ándale Vamos a ponerlo acá ¡No! Lo tenías que dejar Lo tenías Ándale, ándale No, no funcionó esta mierda Es que tenemos que pararlo Pararlo en seco Pero pues no A ver Vas a venir por acá ¿Vas a venir por acá, verdad? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Vaya! ¿Y ahora ahora? Bueno, ok ¿Cómo puede estar Cerve esto? ¿Es un simiente de Ganodorf? Oye Mi nombre Y tiembla Sí Qué pésimo doblaje Ok Soy Lunk Héroe de los Gorón ¿Qué? Se llama como yo ¿Qué? ¿También te llamas Lunk? Entonces debes ser El legendario héroe Y destructor de Dodoncos Lunk Mi padre es Daruria ¿Lo recuerdas? Claro Mi padre me puso tu nombre Porque eres valiente Es un nombre genial Me gusta mucho Lunk Eres un héroe para nosotros Encantado de conocerte Por favor Dame tu autógrafo Que diga Para mi amigo Lunk De los Gorons Oh Oh Porque no eres del No es el momento Para verte eso Por favor Ayuda a todos Mi padre Daruria Fue Al templo de fuego Hay un dragón allí Si no lo damos prisa Mi padre se hará comido Por el dragón Sería mejor Que intentaras Calmarlos Y pues Quizás se calme Si le hablas ¿No? ¿Qué quieres preguntar? Ah Perdón ¿Qué quieres preguntarle? Pues sobre el dragón ¿No? Hace mucho tiempo Hubo un malvado dragón Llamado Volvagia Que vivía en esta montaña Ese dragón era muy terrible Comía Gorons Dios mío ¿Qué indigestión debía tener? Usando un enorme martillo En rueda de los Gorons ¡Bum! Lo destruyó Este es un mito antiguo Pero es cierto Lo sé Porque mi padre Es descendiente De ese héroe Sería mejor Que intentaras calmarlo Si puedes Quizás se calme Si le hablas ¿No? ¡Eh! Cálmate Cabeza de huevo Bueno Soy los Gorons Todos fueron llevados Al templo de fuego Mientras mi padre Estaba afuera Vinieron los seguidores De Ganonor Y se los llevaron Todos eran comidos Por Volvagia Mi padre dijo Que Ganonor Revivió a Volvagia Como advertencia A quienes se le opongan Ganonor Prozará a Volvagia Como alimento Mi padre fue al templo de fuego A tratar de salvarlos a todos Por favor Ayúdame Locke Te daré esta túnica Resistente al calor Ya Empezamos con los trajecitos Nuevos Palón Obtienes la túnica Goron Resistente al calor Talla adulta Así que No le queda niños Vas a un lugar caliente XD Un lugar caliente ¿Qué lugar será ese? Pero bueno ¿Se escucha? Una Skullt Ándale Ahí está Pero creo que Sale más conveniente Matarla Cuando ya tengamos Otro gancho Por el momento No tengo elección No O sea Mira No No llega Pero bueno Entonces tenemos que Básicamente ponernos El traje rojo Ya Long se hizo comunista Ok Ahora Tenemos No sé si ya tengamos Que ir directamente Al Volcán ese Ok A ver Tenemos dos caminos Este era Para ir con Darulia Y creo que el otro Era de la tienda ¿No? Si no me equivoco Este era de la tienda ¿No? A ver ¿Cómo andamos Con las botellas? Ah bueno Todo bien Ok Y tenemos bombas Tenemos flechas Tenemos gancho Entonces ya Si yo creo que Ya puedo ir directamente ¿No? Derecho al templo Eh coño No Bueno ya Ok Aquí era donde vivía Darulia Pero pues ya no vive aquí Eh A ver Aquí teníamos que jalar esto Si Teníamos que Coger La estatua Y ya Se abre Un camino nuevo Y hemos llegado aquí Al volcán del demonio Cráter de la montaña Ok Ahora si no Si no tuviéramos este traje Pues ya nos estarían molestando Diciendo Ay Tienes un minuto Porque si no te mueres Y pues te mueres ¿No? Ay Igual eso te quitan un par de corazones A ver Aquí Presten atención Porque aquí vamos a tener que venir Después del templo Si verdad Bueno Ok Esperemos que no sea tedioso Llegar al templo Si no me equivoco Ahorita nos vamos a encontrar Con Eh Esa tipa Ah Con Sheik Ok ¿Qué me dices Sheik? Tu Tu Es tu lo que crece con el tiempo Una verdadera amistad Un sentimiento en el corazón Que se vuelve más fuerte con el tiempo Tu La pasión de la amistad Pronto florecerá en un arder Eh Digo En un poder de justicia Y a través de él Sabrás hacia dónde ir Escuchen esto Tu 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 Eso no algo Esta canción está dedicada Al poder del corazón Escucha el bolero de fuego Ok Ya empezamos con las canciones difíciles Pero bueno Toca el bolero de fuego Tu 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 A ver Abajo Ah Abajo Derecha Abajo Derecha Abajo Ok Tu 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 Ya Tu 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 Ah Temazos Tu 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 Ok Yo creo que vamos a requerir tres partes en esta ocasión Por lo que es hasta la parte 13 No Mientras me la mamas Me crece Ok Ya Has aprendido el bolero de fuego Y ahora va a usar sus poderes La transmisión instantánea para irse Long Te veré de nuevo ¿Quién eres tú? Ya Eh Ya Nos vamos Taioken Y ya Se desapareció Guay Bueno Entonces ya Tenemos que Si Si tocamos el bolero de fuego Aquí vamos a aparecer Por lo que Pues ya A ver Era por acá el templo No Y ahora el tema Está algo Creepy Eh A ver Guardemos la partida No vaya a ser Y bueno Eh Ya Eh Pues ya Nos tiramos A la Yolo Eh Bueno Está bien Bájate Y ya Hemos llegado Templo de fuego Ahora tiene un tema Ok Creo que aquí Lo que tenemos que hacer No me acuerdo Creo que tenemos que venir primero Para esta puerta Esos murciélagos Nos van a estar Picando la cola Todo este rato Y bueno Aquí va a aparecer un viejo conocido Tururu ¿Quién está ahí? ¿Eres tú, Locke? ¿Realmente eres, Locke? Has crecido desde la última vez Que te vi Quiero andar contigo De hombre a hombre Pero ahora no es el momento Ganondorf está causando problemas En la montaña de muerte De nuevo Ha revivido al antiguo Malvado Dragón Volvaya Aparte de eso Va a alimentarlo con mi gente Como advertencia A otras razas que puedan resistirse Si ese dragón Con aliento de fuego Escapa de la montaña Hyrule se convirtiera En un ardiente desierto Seguirá adelante Para tratar de encerrar Al malvado dragón Aunque esté preocupado Porque no tengo El martillo original Pero no tengo No tengo opción No tengo lección Locke Te pido que hagas esto Como mi hermano leal Mientras si te lo controla El dragón Por favor Salve a mi gente Las celdas de prisioneros Están de dirección opuesta Cuento contigo, Locke Y ya Se nos va Entonces sí Tenemos que liberar Goron Y etcétera ¿No? A ver Les digo Este templo se me hace Más fácil que el del bosque Pero eso no significa Que me acuerde Los cantos del demonio Bueno Ya tenemos aquí El primer goron No sé cómo Darunia no pudo Ya iba a decir Doria Darunia no pudo Liberarlo Pero bueno Y está liberándome Puedo irme ahora No Te quedas acá Hasta que regrese Tengo un secreto Por salvarme Para poder llegar Al cuarto Donde fue Darunia Tienes que hacer algo Con la columna Que está pegada En el techo Ya Encuentro un camino Que te lleve A un cuarto Justo arriba de él Bueno De ella En todo caso Escriban bien Traductores Bueno Hicieron el favor De introducirnos Este juego Bueno Ya tenemos La primera llave Pequeña Como la pichula Del long Entonces Tenemos derecho A guardar Coño Este video Ya está pesando 4 gigas Socorro A ver Si puedo llegar De un No 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 Y bueno El traje Ay no No Digo El traje de fuego Eh Espera What Ay no 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 Sube 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 Dios mío Es que a ver Este traje No sé por qué El traje de fuego Porque no es de fuego Pero bueno Este traje El traje rojo Nos permite Estar unos segundos En la lava Bueno En cierta lava Eh No en todas Pero en esta lava Si podemos estar unos segundos Y nos pasa Ah ok Aquí tenemos que usar el cancho Eh No Carajo Bueno Ok Entonces ya podemos irnos de acá Este video ya pesó 5 gigas Si les digo Tengo que hacer lo posible Por terminar el templo Hoy Pero bueno Ok Entonces vamos por esta puertilla A ver aquí Que teníamos que hacer Ah Ok Seguir derecho Vamos a seguir recto En línea recta XD Ahora Teníamos que A ver Creo que todavía No tenemos que ir a esa puerta Ay No Eh What Ok No recordaba Que los bloques Coño En la madre Si los murciélagos van a estar Bien Molestos en esta mazmorra Eh Bien Jodedores Bien Caesas de pichu En serio O sea Aquí necesito La bomba ¿Por qué? Bueno ya Bombas Y menos maquillado Estoy jugando en el otro inmunador Porque ahí tenía que esperar 10 segundos Para la pantalla de carga Eh No es No es coña Ok Aquí tenemos a otro gorón Si Esos cantos Los cantaron Digo Los quitaron En otra versión del juego Porque creo que se dieron cuenta Que eran musulmanes O algo así Bueno Sí eh ¿A qué se refiría? Bueno Entonces Esto es otra llave Si no me equivoco Otra Lave Ya Ecoleco Ahora tenemos que ir al otro lado Si no me equivoco Les digo Es que este templo Ya me lo he pasado unas Tres veces por lo menos Pero hace Seis meses Que no juego Este Que no jugaba Ay no ¿Qué estás haciendo long? No Trépate Trépate Ah Malditos murciélagos Como pican Sopa de murciélago Una delicia Cágate al mundo entero Anda Mira tú Regresa al puente Que buen servicio A ver Sopa de murciélago Vamos a hacer una sopa de murciélago Y a contagiar a todo Hyrule A ver Aquí tenemos que hacer Bueno Todavía no Todavía no Creo que es una vez Lleguemos arriba Algo así O ahorita Si ahorita tenemos que Liberar a este Goron Y después ya tenemos que Mover ese bloque Con nuestros poderes especiales Me está liberando Por el favor Aquí está un secreto Por salvarte Os juro que puedes destruir Con la cosa especial De los Goron Se lo hará diferente De uno normal Si lo golpeas con tu espada Ya se va Ya Y es el tercero ¿No? El tercer Goron Que liberamos Long Libertador de pueblos Bueno Long Hidalgo Bueno en realidad Fui turbide Pero bueno No me meto en eso Long de Iturbide Pues Long Guerrero Y si Referencias que Mexicanos entienden Ahora Tenemos que hacer Si no me equivoco Acá Vamos a ver Si funciona Si funciona No No pasó nada Y si no Pues no sé qué hacer Es que según yo Bajaba el bloque Ah sí Sí bajaba el bloque Ya saben Bloque azul Canción del tiempo Pero que se me está volviendo Dormir el pie No ¿Por qué me pasa esto En esta serie? Bueno ya Vamos a ver entonces Qué hay en este lugar Ay mi pierna Coño Ay espérame que aquí El piso nos ataca Espera Solamente una escoltola Bueno Pues ya tenemos una escoltola Más entonces ¿No? Estos cabezas de huevo Son bien molestos Porque hacen esta mierda Ya Nos quitan el traje Y nos quitan el escudo Tu escudo ya no está Malita sea Muérete Cabeza de huevo Coño de tu madre Toma Y sí Nos quedamos sin escudo Y sin traje Pero bueno Ya lo recuperamos Por suerte Ah qué horror En serio Y sí te da dinero Pero ya no necesito dinero Escudo Ya Bueno ahorita me la pongo Porque si no Me va a empezar a molestar En serio Bueno ya Dame tu alma A ver Ya Coño de la madre En serio Qué molestos son esos cabezas De huevo Digo es que no No quiero hacer videos Tan largos Digo mucha gente Seguro van a decir Ay por qué no los haces Más largos Pero es que También Consideren que Esto se tiene que editar Esto pesa Esto se tiene que subir Y pues no No es muy factible Andar haciendo videos largos Bueno bueno Creo que ahora sí Ya podemos ir Para allá Para la puerta En serio Long ¿Por qué haces eso? Maldición Trépate Trépate Cabeza de huevo A ver De aquí venimos ¿Verdad? Ay Dios mío Bueno ya Después de 5 horas Ya podemos Venir para este lado Ya No Ay Maldito murciélago Ya me quitaron Casi la mitad de la vida Qué asco Bueno ya Este era el cuarto En el que tenías que correr A ver Si no equivoco No 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 había No había una cuestión Por acá Ah ya ya Este cuarto era una mierda Bueno No te me caigas Long Por favor A ver Que teníamos que No es momento de tocar La flauta Alguien va a escuchar Que dije flauta Y se va a enojar Ya que es Ocarina Ocarina No flauta A ver bueno Vamos a ver Acá Mira Edomurciélagos Lo mejor es desembarazarnos De ellos Y creo que me equivoqué De lado Me equivoqué de lado Bueno ya Ya estoy a full Otra vez Si me equivoqué De lado Con un demonio Ahora Dios mío Es fácil caerse aquí Ahí En serio Long Ok Dios mío No puede ser No recuerdo Cuál era el jefe medio En esta mazmorra Pero si llegamos a él Pues ya le paramos ¿No? Yau Digo ahorita No está sonando el yau Yau Ah ok Ah creo que entonces No Ah si Teníamos que venir De este lado Pero bueno Ok Ahora Tenemos que Bajar esta cajita Tumbarla Tumbarla al fuego Para que se deshaga Porque el on Quiere quemar cosas Quiere quemar el mundo Bueno ya Yau Ahora tenemos que Pararnos acá Y esperar a que ocurra La magia La magia del cine Yau Ahora Ok Tenemos otra llave Por lo que podemos Continuar Podemos Ya Ahora Este cuarto Que consistía Ah era donde Tenemos que hacer Malabares No para Ok Esos enemigos Son nuevos Son una cosa Extraña Tenemos que Neutralizarlos Para matarlos Oh toma Vaya Hasta que me Restauran la magia Ya era hora A ver Ay no Socorro Toma 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 Tunga 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 Ya Ahora si Ok Eh Tenemos que llegar Para acá A ver Si Llegamos Para acá Tomamos la caja Para que no tengamos Que recorrer Todo esto Cada vez Que vengamos Para acá O igual Y tenemos que usarla Para subir No Eh A ver Vamos a Eh Sube No puedo subirme En esta caja Really A ver Espérame Ya estoy empezando A ver Según yo tenía que Ah ya 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 me acuerdo Ya me acuerdo Eh A ver Espérame Si tenía que Ah ya 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 recuerdo Ya 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 casi pesa 10 gigas Este video Eh Hay que apurarnos Ya Ahora si podemos subir Y venir para acá Trepar por esta reja Por más raro que parezca Y ahora Lo que tenemos que hacer Tiene que ser Bien ejecutado Ok Ahora con el ganchito O con una flecha Le damos a este interruptor Ahí No Ya Ahora Rápido Long Tienes que Espállate Espállate Long Y si podemos cagarla aquí Feamente Ok Trepa No 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 Si si era por aquí afuera Si rápido Ok Nos sube el fuego Y nos queman las nalgas Espero que no haya una escultura Por ahí cerca Bueno bueno Ok Ay Dios mío Si me gusta esa masmorra Pese a todo Ahora está el cuarto del fuego No Ah no Ahí está el cuarto de las rocas Que asco Dios mío Este cuarto Pero bueno Hay un Hay un truco Eh Si pasas girando Eh Las rocas Te van a hacer nada Bueno ya se Se abre esta reja Y dice Está liberándome ¿Puedo irme ahora? Te diré un secreto Por salvarme Este En este templo Hay puertas Que si caen Con el tetas Abrirla Cuando una de ellas Comience a caer Muévete rápido Si usas una muestra De la cosecha especial Goron Podrá romperla Ya se nos va el Goron Se nos va de youtuber École Otra llave Otra llave Siña Y ahora si A ver Aquí no recuerdo Cuantas llaves había Pero tratemos de conseguirlas Todas Ah Me persigue Socorro Os corro Había una puerta Pero creo que todavía No nos importa What Una skull Andale ya Ah no pero está arriba Lol A ver A ver aquí había Otro ¿No? Otro Goron Ah no Una puerta ¿Qué habría en esta puerta? Ah ok Si Otro Goron Este cuarto Era un Pequeño laberinto Me recuerda A Hazy Medescape De Mario 64 Bueno Entonces aquí aparece Otro Goron más Está liberado Deja de decirte un secreto Como recompensa por salvarme Cuando estés incendiado Te puedes apagarte Girando con tu espada Ya Ok Yo creo que En un momentito Ya lo estamos dejando Por acá Esta parte Para que no sea tedioso Ok Bueno Ya Ya tenemos dos llaves No recuerdo si teníamos que tener tres O si ya podíamos ir Al siguiente lugar A ver Y todavía no tenemos Ni el mapa Ni el Ni la brújula Ay Malita roca del demonio Coño Ah ya Por aquí no podemos pasar You shall not pass Mira Si chocas Rodando No te hace nada la roca Que A poco A poco no se A poco no se sabía En ese hack Bueno A ver Ahí hay una puerta Pero No estoy seguro Si ya teníamos que ir para allá Bueno Entonces Entramos por la puerta Y yo creo que aquí Le he dejado En este cuarto A ver Espérame A ver Creo que aquí teníamos El mapa O la brújula Coño Fallaste Y bueno Una vez tengamos Lo que esté en ese cuarto Ya Podemos Dejarle a esta edición A ver No te me vayas a caer Long Porque Tendrías que hacer Un montón de caminos Otra vez O sea Tenemos que hacer Todo prácticamente Coño Bueno A ver Aquí teníamos entonces El cofre Lo que no reconociera Primero la brújula O el mapa Porque creo que hubo Una más buena En la que agarré La brújula Pero no el mapa No tenía sentido El mapa Y bueno Entonces amigos Teniendo el mapa Dejamos hasta acá La parte número 11 De Nen of Cello Que hay en el Teperno 64 La próxima parte Que es la número 12 Continuamos con el Templo del Fuego Por lo que estén pendientes Que llegue el próximo jueves Adiós Adiós Adiós